Ella es la ingeniera ambiental y de saneamiento básico Jessica Pacheco, quien en el municipio de Yondo, Antioquia, adelanta la noble tarea de dignificar la labor de los recuperadores ambientales o recicladores como se les conoce comúnmente. RAECO es una corporación que significa recuperadores ambientales ecológicos. Somos 19 recuperadores dentro del municipio de Yondo, Antioquia. Estamos luchando por nuestro relleno sanitario y por un ambiente ambiental seguro dentro de los espacios públicos así como también dentro de los privados. Estamos buscando cada día mejorar las condiciones de nuestro trabajo. Estamos buscando que nuestra comunidad siga manteniendo ese apoyo para con nosotros, para poder levantar ambientalmente nuestro municipio. Agrupados en la entidad denominada RAECO, el grueso de estos recuperadores yondocinos, tanto del área urbana como rural, adelantan su labor en la estación de clasificación de residuos, lugar donde además de sus labores diarios, ellos reciben capacitación. Dentro de las actividades que inició el proyecto RAECO fue la legalización de los 19 recuperadores que hay dentro del municipio. Iniciamos a hacer cargues ante la superintendencia de servicios, la aprobación ante la CRA para que inicie el proceso tarifario, con ese gran trabajo que ellos han venido teniendo dentro de su ilegalidad por más de 15 años. Además, hemos incentivado la cultura ambiental en la parte urbana, en la parte rural, hemos aumentado las sensibilizaciones. Esperan todos ellos poder contar con este predio de la estación de clasificación de residuos que es de propiedad del municipio y tener allí el manejo del mismo a través de la figura del convenio para poder restablecer en él todos los servicios públicos que demanda. Ese apoyo dentro de las sensibilizaciones, que ya gracias a Dios nuestro alcalde este mes nos ha permitido unos funcionarios para que nos sigan aportando las sensibilizaciones para terminar el 30% que nos hace falta sensibilizar dentro del municipio. Gracias señor alcalde por hacer la gestión de los carritos para poder reciclar en Puerto Lusmano. Soy RAECO y ayudo a los municipales municipales. Con su labor titánica, la ingeniera Jessica Pacheco tiene clara su prioridad, la de lograr la legalidad del gremio reciclador en su municipio, el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia.